Por acá, porque aquí está. Un fuerte aplauso, por favor, para María de los Ángeles, que nos acompaña el día de hoy, que está boreando la domina. ¿Cómo estás, mi querida María de los Ángeles? Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo cariñoso para todo el Ecuador. Agradecida siempre por este espacio donde podemos promocionar nuestra música popular ecuatoriana. Comentarle a nuestro público que estamos con nuevo material, volumen número 26. Justamente, Enamorada de ti, así se llama la canción del maestro Guido Narváez, que la vamos a proponer ya para todo el Ecuador. El video está colgado ya en YouTube, les invitamos a que lo miren, nos sigan a través de las redes sociales también, así que esperemos que les guste esta canción. Entonces, sin más palabras, señoras y señores, póngame play porque queremos escuchar esta nueva canción de María de los Ángeles, aquí en Saboreando a la Mañana. Bienvenida. Y aquí estoy, María de los Ángeles. Si supieras cuánto te amo, si supieras cuánto espero, estrecharte entre mis brazos y decirte amor te quiero. Tu mirada me cautiva, tu sonrisa me estremece, con tu voz me acaricia y tus labios me enloquecen. Enamorada de ti, yo siempre voy a vivir, más te quiero y más te amo y con verte estoy feliz. Enamorada de ti, yo siempre voy a vivir. Más te quiero y más te amo y con verte estoy feliz. Si supieras cuánto te amo, si supieras cuánto espero, estrecharte entre mis brazos y decirte amor te quiero. Tu mirada me cautiva, tu mirada me cautiva, tu sonrisa me estremece, con tu voz me acaricia y tus labios me enloquecen. Enamorada de ti, yo siempre voy a cautiva, tu sonrisa me estremece, con tu voz me acaricia y tus labios me enloquecen. Enamorada de ti, yo siempre voy a vivir, más te quiero y más te amo y con verte estoy feliz. Enamorada de ti, yo siempre voy a vivir, más te quiero y más te amo. Enamorada de ti, yo siempre voy a vivir, más te quiero y más te amo y con verte estoy feliz. Enamorada de ti, yo siempre voy a vivir.